Es una torta que si vos alguna vez viste libros de recetas de afuera y que se yo, se llama también monkey bread. ¿Bien? Monkey de mono. Monkey de mono, bread de pan. Pan de mono. A mi me parece que da medio a cerebro, ¿viste? Como que la ves así. Pero está buenísimo. Ah, sí. A mi no me pasa eso. Parece un seso. La masa no es el color al lancón. Las tortitas negras, ¿no? Bueno. Porque era súper negro. Tiene un aire en sabor a tortita negra. ¿Por qué? Es una masa leudada, que ahora vas a ver cómo vamos a formar, que se reboza con azúcar y con canela. Entonces la gracia de esta torta es que cada una de esas bolitas que se reboza con azúcar y canela, cuando se cocina en el horno y se dora, se ponen crocantitas por afuera. Entonces queda crocantito por afuera y adentro más tiernito y una masa súper tierna de pan que te va a encantar y hacemos ya mismo. Por favor. ¿Qué tenemos acá? 550 gramos de harina, 4-0. Bien, señora. 4-0. Anotando. A eso le vamos a agregar sal fina alrededor. ¿Me gusta? ¿Está húmeda? No, ahí sale, ahí sale. Me gusta que la gente se cope y que todos los viernes anote un desayuno diferente para hacer el fin de semana. Porque la variedad está la felicidad. Ajá. ¿Qué? Es lindo tener un desayuno distinto. Porque si no todos, ¿qué te vas a desayunar? Todos los sábados, dos tablas. Uy, como yo me como otra. Vale, depende, depende. No, está bien, está bien. Cómase, cómase. Pero esto es un muchacho. Me gusta que coman, ¿eh? Con el tema de los pellizcitos. Con el tema. Es buen signo. Sí, ¿sabe cómo le va a quedar? Nada. Nada. La van a comer toda. Bueno, pero yo creo que hay que variar el desayuno. De hecho, hay un libro muy lindo de alimentación, mientras yo sigo cocinando. Hay un libro muy lindo de alimentación saludable, que dice que no hay un desayuno ideal o una comida ideal. Que en realidad lo ideal es justamente variarlo todos los días. No comer siempre el mismo desayuno, siempre el mismo almuerzo. Variarlo y eso está bueno y además te va a hacer feliz, ¿entendés? Desayuná mañana este panal de miel. Pusimos leche adentro de la corona que hicimos con harina. De los 550 de harina, 4-0. Sí. Y la pizca de sal around the flower. Around the flower. Around the flower. Una pizca importante en realidad. Ajá. Pusimos dos cucharaditas. Ah, no es una pizca. No es una pizca. Varias pizcas. ¿Por qué? Al igual que muchas de las recetas que yo hago, le encuentro mucha gracia combinar lo salado con lo dulce. Le queda muy bien ese contraste. Entonces ponele dos cucharaditas de sal alrededor. ¿Y cuánto de líquido hay? Dos 50 centímetros cúbicos de leche y 80 gramos de agua que tengo por acá, en donde voy a diluir la levadura seca. ¿Cuánto de levadura seca? ¿Cuánto? Más o menos un sobre, 10 gramos. Un sobre. 10 gramos de levadura seca, lo diluyo acá con el agua. El agua que está a temperatura ambiente. El otro día vino un divino, un genio panadero. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el cala? Juan Manuel Herrera. Lo vino bien. Ídolo total. Explicó con una claridad todo. Lo disfrutamos muchísimo. Y él hablaba que usa para sus fans el agua a temperatura ambiente. Así que seguimos con su consejo. 250 centímetros cúbicos de agua. La avispa por el panal de miel. Muchas gracias a los chicos de su vida que están todo el tiempo súper atentos a levizar un divino que musicaliza un amor. Los notores paranoicos. Ah, mirá, los notores paranoicos no sabía quiénes eran. Exactamente. Es una tormenta de pacha. Es una tormenta de pacha. 250 centímetros cúbicos de leche. 80 centímetros cúbicos de agua en donde disolvimos 10 gramos de levadura seca. Quiero que hagas esta receta. Quiero que hagas la torta panal de miel que descubras un nuevo sabor. A eso le vamos a agregar cala. 30 gramos de azúcar. Y para que tenga un sabor distintivo, porque la torta se llama torta panal. O sea que estamos hablando de las abejas y de la miel, pero no voy a usar cualquier miel. Voy a usar la mejor miel de la manera más práctica. Porque gracias a los nuevos envases que tiene BioWay no hacemos más pegotes. Gracias a su válvula anti-goteo simplifica el uso del producto. Permitiendo dosificar con precisión sin utilizar cuchara. Simplemente colocando boca abajo el envase como ahora, en forma vertical. Presionás, ahí va, y corta justo. Mirá, presionás y corta justo, no haces ningún enchastre. Hoy estamos usando miel de algarrobo de sabor intenso y color oscuro. BioWay, miel con calidad certificada. BioWay, miel natural y dulme. Bien, muchas gracias BioWay. A ver, ¿cómo es? Me encanta. Y cuando haces así, no hay miel todo acá que se temprano. ¡Oh, qué feo, Dios mío! Queda sequito, está buenísimo. No tienes que poner el platito abajo. No, claro, después se te pega toda la lacena. ¿Cómo me molesta eso? Es genial. Aprieta y corta. Aprieta y corta. Aprieta y corta. Aprieta y corta las abejas de cuando estábamos afuera. ¡Ay, qué miedo, por Dios! Las teníamos de mascotas. ¿Dónde habrán ido a parar? ¡Qué rica! ¡Qué bárbaro! Porque estaban ahí en la zona del cubano, ¿eh? Sí. Eran unas abejitas que les gustaba. Les gustaba el chupi. Por suerte, nunca nos picó ninguna. No, 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 no. Porque feo hubiera sido haciendo así. El vivo, ¡ah! Se pica la abeja. ¡No, no, no! No, no hubiera hecho así, ¿no? Hubiera dicho otras cosas que no se pueden decir en televisión. ¿A usted le picó una vez una oveja? Me picó cuando era más chica en la pileta. Pero mira qué desesperación. Qué desesperación. Porque parece que no pasa nada y de repente es un dolor agudísimo, por Dios. Desesperante. Y la bifa feor. Y la bifa feor. A veces una abeja rarísimo. Estaba en un... No, no, acá no está. Escuchame una cosa. Estaba comiendo unas galletitas y la abeja estaba apoyada en las galletitas y yo estaba tentado. Y iba, ¡ping! Y le iba a andar. ¡Ay, no! Y si me acuerdo de esta historia. Agarro una y me manejo. Y me picó en la lengua. ¡No! Terrible. 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 Me quedó una lengua. La lengua, terrible. Y después del otro día me sacaron en la lengua. Terrible. 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 La galletita estaba rica igual, ¿eh? Sí, pero... Porque estaba así como... Porque estaba tomando sol. Se tragué. Se tragué. Me picó. No entendí. ¿Qué pasó? Y me... Pero y le picó en la lengua. A mí le decís... ¿Usted está mintiendo? No, yo sí. No, le pasó. Le pasó. Hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Cómo le va a picar? No entiendo que le pique una rodilla. Le pique un codo. La lengua. La lengua. Me manté la abeja. Abuela. ¿Cómo se sacó el aguijón? Con una pincita. Pará. Ah, bueno, bueno, bueno. Chicos, sigan cocinando. ¿Por qué tengo que aprender a hacer esta mesa? No, bueno, ya bien. Yo quería contarlo. Estábamos charlando de la parte del amasado. Están mintiéndole a la gente. Es verdad, es verdad. No sé, no. ¿Qué está diciendo la verdad? Ya me había con todas las historias, Santiago Giorgini. Bueno, repetimos un poco. Por favor. En esta dispersión. Se la tiro así de memoria. 550 gramos de harina 4.0. Sí. Le puso un par de cucharaditas de sal fina alrededor. Dos. Le puso después el líquido, que fue 80 centímetros cúbicos o gramos, dijo usted, de agua a temperatura ambiente. Bien. Más algo blancusco, que creo que era líquido. Dos cincuenta de leche. Dos cincuenta de leche. Dos cincuenta de leche, después unos buenos chorros de la Bioway y... Treinta gramos de azúcar. Ajá. Y diez de... La levadura en polvo disuelta en el agua. Eso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No sé cómo tiene la gente. Y me salió todavía una pregunta. Sí, pero... Sí, claro, abuela amada. El tema de la temperatura ambiente, ¿quiere decir que yo la saco de la canilla directamente en un bowl? Claro. Lo que dijo el otro día, Juan Manuel Herrera, que fue interesante, es que decía, a temperatura ambiente, no como sale de la canilla. Y yo lo que interpreté es que a veces el tanque está arriba y hay un viento tremendo, está súper frío, y no es la misma temperatura la que va a tener el agua en ese tanque afuera que... O viva en Ushuaia. En Ushuaia. Ah, claro. Que adentro de tu casa. El agua, la temperatura que hay adentro de tu casa. ¿Qué hago? Entonces la pongo, la saco, la pongo en un bowl, la dejo un rato, una hora. Unos minutos, sí, exactamente. Pero está bien porque el tema es que después uno le da calor a la masa en esta instancia. Yo la voy a amasar. Entonces ahí la masa va a empezar a levantar temperatura naturalmente. Por eso también es que se pone a temperatura ambiente, porque si... Ya la pongo caliente, pero después le voy a seguir dando calor. Eso es el tema, ¿está bien? Está perfecto. Perfecto. Bueno, me alegro, me alegro. No me alegro nada, pero igual, chévere. Pusimos casi todos los ingredientes. Yo no sé si la receta ya estuvo en el aire, pero falta... Ah, ahora va a ir. Te vas a dar cuenta que hay un ingrediente que es la manteca. Ajá. Un así, una pizca, 25 gramos de manteca pomada. Ahí la tenés. Ahí la tenés. Ahí está. Los 25 gramos de manteca pomada que dice abajo son estos. Y los pones en este momento, una vez que la masa ya la tomaste. Gracias, Carla. Y ahora voy a seguir amasando para integrar toda esa mantequita. No lleva mucha manteca, ¿eh? No, lleva poquita manteca, pero la leche la hace muy, muy tierna a esta masa y muy, muy, muy rica. Vamos a amasar acá. Y acá a veces se te complica y decís, ay, no, nunca voy a poder integrar la manteca. Toma la manteca, la manteca respala. Y entonces ahí te enojas con la masa y decís, ay, no, 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 si te vas a retobar masa, no. Tranquila, Chimena. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no te vas a enojas. No, no, no. Pero sos una persona de mucho carajo. Los que estacionan en doble fila. El que pone el auto en la mitad y no le deja lugar al otro. 25 minutos estuve esperando a un hombre que no estaba en su auto, lo puso en doble fila. Y mi hijo casi más pierde la incursión del colegio, que estaba muy entusiasmado. Y el hombre peleó como Pancho por su casa. Escuchame una cosa, Diego. Hace 25 minutos que estoy esperando. ¡Vamos! ¡Pegale! ¡Pegale a este! ¡Ahí va! Y entonces con unos golpecitos, señoras, te solucionan todo. Usted tiene problemita, ¿no? No, ¿yo? ¿Es de Géminis? Sí, sí, es de Géminis. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está el mellizo bueno y el mellizo malo. ¡Exactamente! Bueno, pero de esta manera la masa se fue tomando. Igualmente vos la tenés que seguir amasando un ratito más, pero la idea es no agregarle para nada, para nada harina. ¿Por qué? Porque queremos que sea una masa muy tierna, no me agité. Queremos que sea una masa muy tierna y no agregarle harina. Harina, la seguís amasando un ratito más y la tenés lista. ¿Qué va a pasar? La vas a dejar leudar, crecer. ¿Hasta qué momento? Hasta este, carajo. Mirá, como cinchó. Dobló su volumen. La misma masa dobló su volumen gracias a la Aries que se lleva ahí el bowl. Y fíjate lo que hacemos acá. La bajamos a la mesada, ponemos un poquito de harina abajo. Me reagité, ¿eh? Si quieren hablar un poquito, no, no. Tienes que... Me va a ayudar. Respiro, respiro. Respiro, ¿no? Largue lentamente. El auricular de la radio. Respira. Ajá. Somos aire, somos aire. Y la... Ahí está. Ahí está. Y cambia el aire. Gracias, Carla. Me había agitado muchísimo, señora. Bueno, entonces, la masa esta que creció, se relajó, está limosa. El seno de aire por la levadura. El seno de aire por la levadura. La vamos a desgasificar. Y de esta manera, nada más desgasificándola, vamos a tenerla, vamos a extenderla en un rectángulo. Este rectángulo, lo que vamos a hacer es cortarlo en cuadraditos para poder armar las futuras bolitas. ¿Bien? Acuérdense que es una torta que se compone de muchas pelotitas de masa. Más o menos, hacemos 8 por 8. O sea, vamos a hacer 64. 64. 64, acá de la cuenta. ¿Cuálito? 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 Exacto. Es muy parecida a la masa de la tortita negra. Ahí va. O sea, en realidad es un armado, pero armando con piezas distintas. Exactamente. Si quiere ponerme el auricular, no me ofendo, Carla. Sí, pero no. Ahí lo perdí. Fíjate entonces, la masa, la estiré en forma de rectángulo, así con la mano nada más, y corté en 8 tiras. Sí. Ahora voy a cortar de vuelta en 8 de esta forma. Claro. Ahí va. Y ahí le dan los medios. Entonces así voy a tener 64 cuadraditos. ¿Y en qué tipo de molde 64? Porque por eso tengo uno que me entra en 43. Claro. Algunos son más chicos, algunos son más grandes, más o menos. ¿Cuál es la idea? El molde va a ser un molde de sabarín, como el que usamos el otro día, el de rosca. ¿Bien? Esto lo voy a hacer bolita. Vaya haciendo bolita y yo voy a disfrutar de este súper helado, porque usted ya sabe que es tiempo de helado, siempre es tiempo de helado. No podés dejar de probar el auténtico y genuino helado artesanal. El postre nacional rico, sano y natural. Conseguimos las heladerías que tienen el HA. Además, te cuento que se abrieron las inscripciones para el segundo campeonato nacional del helado artesanal argentino. Si sos maestro heladero, anotate ya en www.afadia.com.ar. Hay grandes premios y la posibilidad de viajar y participar de la Copa del Mundo de la Gelatería en Rimini, Italia. El auténtico helado artesanal es el postre nacional. El más rico, sano y natural. www.afadia.com.ar. Muchas gracias, Afadia. Helado buenísimo. Quiero participar de la Copa del Mundo. Yo le daría, pero usted está ocupada. Mejor le doy a los muchachos para que se tomen el heladito. Sí. A crema americana, rica en gusto a crema, impresionante. Muy bien, qué rico, por favor. Mientras tanto, usted hace bolitas. Bolitas, 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 bolitas. Yo voy haciendo bolitas de cada cuadradito que cortamos. Acordate, la torta panal de miel es una torta riquísima compuesta de diferentes bolitas. ¿Saben cómo lo hago con el helado, los chicos? De diferentes bolitas, cada una de ellas rebozada con una mezcla de azúcar y canela. Es una delicia. Quiero que la pruebes. Yo sé que no es algo habitual para acá, que no la viste en ningún bar, en ningún... Por ahí la viste en un libro, pero por ahí nunca la probaste. La vas a tener que hacer en tu casa para probarla. Anímate porque está buenísima. ¿Quieres que le dé una manito? Dale. ¿Vamos a una manito? Igual, sí. Vengan todos. Vengan todas. Lo que hay que hacer es bolitas. Si no hacemos todas, chicos, no pasa nada. Perfecto. Cada una de estas bolitas, no se vuelvan locos en que queden perfectas, porque ahora les vamos a dar otro trabajo. También las pueden bollar y demás, pero háganlo así, que también. Agarrate la prolijidad. Agarrate, agarrate la prolijidad. Pero simplemente las vamos a hacer así. Quiero que sea fácil y que lo pueda hacer todo el mundo. Miren cómo con la ayuda de los amigos se hace todo más rápido. Y después el fin de semana, viste, diferente. Uno lo arranca diferente. Y después, de todos modos, son 64. No son tan... No son tan... No, no. ¿Quieren venir a mi casa a desayunar mañana? No, no. No, 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 no. Yo le caigo en pijama y con chancleta. No, no me hagas cambiar. Yo no desayuno, no puedo desayunar vestido. Yo tengo que desayunar en pijama. ¿En pijama y con chancleta? Y ahí 64 acá, estamos seguros. Sí, ahí, 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 ahí. Cuando tengas 64. Ay, ahora me gustan tantos como le salieron que no quieren hacer más de nuevo. No, mentira, mentira, mentira. Bueno, todas estas bolitas las vamos a rebozar en qué? En manteca derretida y en azúcar. Ahí está, mirando dónde sabe el azúcar derretida y la tiene Dani. Hola, Dani. Hola, Dani. ¿Cómo la pasó en el cumple? Muy bien, ¿bien? Terminé muy lindo, sí. Muy bien. ¿A qué hora terminó? Me parece muy bien. ¿Con amigas? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Ah, ¿qué hora? Un poquito, cuatro, cuatro y media. ¿Cuatro y media? Sí, pues vamos a poner un boliche, un ratito. Cuando lo vas, se va a ir dando vuelta, ¿eh? Qué barba la juventud. Habíamos un acionado. Bueno, bueno. Gracias, tío. Bueno, no, un boliche. Bueno, tenemos la torta para el de miel. Tenemos las 64 bolitas formadas. Tenemos manteca derretida, más o menos 100 gramos. ¿Bien? Y acá lo que tengo es azúcar integral. Vas a encontrar mil tipos distintos de azúcar integral, Más clarito, más oscuro Este es bastante clarito Entonces como es muy clarito Lo que yo voy a hacer es agregarle un poco de azúcar negra Percodere nomás Porque me gusta que sea más oscurito Y lo que le voy a agregar Y lo que le voy a agregar además es canela Porque es de su voluntad Ah, se sentía la canela Ahí está, canela Canela, canela Buena cantidad de canela La idea es que tenga azúcar y canela Ahí va, más, más, más Mucha canela Me encanta la canela Mucha canela Ahí va, un montón Yo te la voy a llevar para desayunar Ahí está, está bien Sí, te lo voy a llevar A la abuela Mara le encanta un montón Sí Si te animás, acá va muy bien también otra pizca de sal Pero bueno, no quiero sobrepasarme Te pones Dos cucharadas de canela, señora Una pizca de sal Azúcar integral o azúcar integral y azúcar negra Ahí mezcló Mucha canela y sal fina Y lo que vamos a ver es cual milanesa Cada una de estas pelotitas Ah, mirá Tienen varias, no es que hay que hacer más que poco Tira la bola Tiras varias pelotitas a la manteca Sacas de la manteca Sí Y ahora las vamos a pasar A rebozarlas Ahí va, a rebozarlas Adentro Muy Entonces, bien rebozaditas con toda la azúcar Con toda la canela y con el poquito de sal Y acá las vamos a acomodar Para la fritura, ¿no? No 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 Al horno La vamos a poner en un molde enmantecado ¿Cuál es la gracia de que sea un molde sabarín y no sea un molde de torta? Que cuanto más borde dorado tenga, más borde crujiente, más rico es Entonces, de esta forma tenés acá este borde, además Si no sería, en el medio no sería tan rica la torta Si no fuese un molde sabarín Por eso, tenelo en cuenta, hacelo así, te va a quedar mucho más rico Entonces, pasamos todo por la manteca, rebozamos Y vas armando bolita tras bolita Pero puede cargar, si usted quiere, al señor Santiago Giorgi No pasa nada Digamos, no tienen que estar pegadísimos porque va a crecer Pero tampoco dejes mucho espacio entre una y otra Porque se van a ir acomodando entre ellas Va a parecer un panal que no está bien adaptado Exactamente Me lavo las manos Una vez que la madre Una vez que vos Así que la va rebosando Sí La fecha de azúcar integrada, azúcar negra y canela Exactamente Una vez que llenaste todo el molde Vas a dejar leudar aproximadamente media hora ¿Qué va a pasar? Esas bolitas como estas que tengo acá Van a haber crecido un poco ¿Bien? Van a haber leudado Entonces, una vez que dejaste leudar media hora Lo vas a mandar al horno ¿Bien? Horno a temperatura entre media y fuerte Un poquito más puede ser Sí Por unos 30 minutos aproximadamente ¿Qué va a pasar? Se va a cocinar Y se va a empezar a derretir la manteca Y se va a empezar a caramelizarla Que está en contacto con los bordes Más todavía Corría Es riquísima ¿Cómo desmoldás esto? Prestá atención si lo vas a hacer al desmolde Porque es muy importante Sacás del horno Dejás de enfriar 5 minutos nada más Para que se entibie un poco Sí Y lo das vuelta sobre una tabla Pero cuando lo das vuelta Levantás el molde para chequear que se despegó Pero lo dejas puesto Porque si vos no lo dejas puesto Se caen las bolitas para todos lados Dejá puesto el molde así Y una vez que se enfrió el todo Lo retiras Y te queda armadito divino Armadito el cerebro ¿Cómo es rico comer esto? ¿Cómo? Tibiecito Vas desprendiendo Y vas tomando con el mate Y te queda espectacular Sí señora ¿Y lo tomas? Hacemos un mate Hagamos un mate Con esta yerba riquísima Que se llama la cumbrecita Y que a diferencia de otras yerbas Que utilizan saborizantes La cumbrecita usa hierbas naturales Usa menta, peperina, polio y cedrón Es buenísima Y se siente ese gustito Diferente y natural Yerba la cumbrecita Con verdaderas hierbas naturales Simplemente distinta ¡Mmm! Que rico que está por favor ese mate Le confío con esta torta Con esta torta El mate amarguito Y el dulce ese está buenísimo Espero que la hagan Los copamos ¿Los copan? Gracias Lo voy a ayudar Espero que la hagan todos Espero que la hagan vos en tu casa Y que pruebes un gusto diferente Y una taza diferente En tu desayuno del fin de semana Me parece muy bien Así ha hablado la sección El desayunador del día de hoy